La Universidad de Antioquia tiene abiertas las inscripciones para la decimosegunda convocatoria de proyectos de extensión en regiones. Esta convocatoria pretende reafirmar el compromiso del alma mater con el desarrollo regional a través de los proyectos socialmente pertinentes y que contribuyan de manera sustancial al progreso y bienestar de sus comunidades. En Sonson hemos tenido una buena participación en las anteriores convocatorias, se han realizado, se han aprobado 14 proyectos acá en Sonson. Este año estamos ejecutando a través de dos profesoras, uno de los árboles de la Plaza Principal y el Parque La Balvanera y otro sobre la literatura del páramo. Entonces la invitación es a que estudiantes, profesores y egresados de la Universidad de Antioquia, de la sede Sonson o de cualquier sede regional o inclusive de Medellín que vivan en la región páramo, presenten sus proyectos de extensión a esta convocatoria en la cual es posible aspirar hasta 20 millones de pesos para la financiación y obviamente es la invitación para que las entidades que estén interesadas en trabajar proyectos de extensión, de solución de problemas locales junto con estudiantes, profesores y egresados de la Antioquia, pues se pongan en contacto con nosotros para que logremos conjuntamente adelantar proyectos de extensión. La actual convocatoria lleva por nombre Una Universidad Socialmente Responsable y Comprometida con la Construcción de Paz. La Universidad de Antioquia le apuesta a los diálogos de La Habana y al posible posconflicto o posacuerdo que se avecina. Entonces en esta convocatoria queremos financiar proyectos que estén encaminados a lo que llamamos nosotros la Construcción de la Paz. Hay plazo entonces hasta el 24 de junio para presentar los proyectos en la sede, en la sede Sonson. Ya un comité acá en la sede Sonson revisa, chequea que esté la documentación completa y a los 10 días se envía ya el documento o el proyecto a Medellín para los jurados evaluadores. Los términos de referencia para esta convocatoria pueden ser consultados en la página web www.uda.edu.com.